Yo creo que es importante para todas las autoridades de tránsito del país reconocer estos espacios que nos ayudan a propender y mejorar la seguridad vial de cada uno de nuestros territorios. Dimos a conocer el día de hoy a la superintendente de transporte todas nuestras necesidades desde los organismos de tránsito. Nos encontramos con un congreso donde nos estamos capacitando, estamos llevando nuevos avances para nuestro territorio. La tecnología que nos vienen presentando aquí, las diferentes están, es un pilar para nosotros ya que Buenaventura está un poco atrasado en la aplicación de estas tecnologías para la movilidad. Bueno, la verdad este evento me ha parecido muy fructífero, he conocido, he aprendido, más que eso he hecho relaciones aquí con mis compañeros que es algo muy importante y creo que estas convenciones, estos encuentros nos ayudan mucho para ello, o sea, fortalecernos, ayudarnos mutuamente. Los invito a todos para que siempre que hagan estos congresos vengan porque es de mucha importancia, ya que sirve para adquirir grandes conocimientos.